Amamantar a un bebé es la seña de identidad de ser mamíferos. Además es muy interesante cómo en la mujer se producen cambios metabólicos en su hígado, tejida adiposo y glándula mamaria para producir un alimento único y completo, la leche materna. Tras el parto, el contacto piel con piel entre la madre y el recién nacido es fundamental para la subida de la leche y empezar así la lactancia en la primera hora de vida del bebé. La OMS recomienda en su práctica exclusiva hasta los seis meses y complementarla con una adecuada alimentación hasta los dos años o más. Son muchos los beneficios biológicos y psicoafectivos a corto y a largo plazo que la lactancia produce tanto en la madre como en el bebé, por lo que la promoción y el apoyo de esta práctica en la farmacia son esenciales. La leche materna es un fluido vivo y cambiante. Su composición y cantidad se modifican según van evolucionando las necesidades del bebé. Las bondades de la leche materna son inmensurables debido al aporte de componentes nutricionales y bioactivos. Todas las madres, a no ser que se encuentren excesivamente desnutridas, son capaces de producir leche en cantidad y calidad adecuadas. Y solo para determinados nutrientes, la alimentación de la madre influye en la composición de la misma. Estos nutrientes son vitaminas hidrosolubles, vitaminas A, E y D, hierro, yodo, selenio y el perfil de ácidos rasos con el DHA. Teniendo en cuenta todo esto, a través de nuestro consejo farmacéutico podemos transmitir 3 ideas. 1. La leche materna es insustituible y debe ser alimento exclusivo hasta los 6 meses. Si por determinadas circunstancias esto no es posible, se recurrirá al uso de leche de fórmula que contenga DHA y ácido araquidónico preformados y en cantidades iguales. 2. Cuanto más dure la lactancia materna, más beneficios obtendrán la madre y el bebé. 3. Es importante llevar a cabo una adecuada alimentación y suplementación en esta etapa para asegurar un buen aporte de nutrientes en la leche materna y evitar deficiencias en la madre. En relación a las faltas nutricionales y de suplementación que podemos dar a la madre son seguir un patrón de dieta mediterránea rica en frutas y verduras para asegurar el aporte de vitaminas, minerales y oligoelementos. 4. Consumir pescado graso al menos dos veces por semana para alcanzar un aporte adecuado de DHA. 5. Ingerir 5 raciones diarias de alimentos ricos en calcio. Suplementar la alimentación con yoduro potásico, ya que numerosos estudios realizados en España confirman que la mayoría de las mujeres lactantes se encuentran en situación de yododeficiencia y también podría ser útil para la prevención y tratamiento de la mastitis el uso de probióticos. Por otro lado, en el caso del bebé es fundamental la suplementación oral con vitamina D y la intramuscular con vitamina K. Por último, ni qué decir tiene que la acción de amamantar es una conducta que se tiene que aprender y practicar. Y en este proceso es importante que la mujer no se sienta juzgada cuando exprese sus pensamientos, sentimientos y dudas. En la farmacia podemos ofrecer acompañamiento y desmontar además falsas creencias que pueden estar dificultando la efectividad de la lactancia. Por ejemplo, es falso que las madres con pecho pequeño producen poca cantidad de leche, que el calostro se tiene que desechar porque es sucio o que la lactancia materna se debe suspender si el bebé está enfermo o tiene diarrea.